¿Tienes aportaciones financieras de Eroski o Fagor? ¿Has contratado tu hipoteca con alguna entidad financiera? Puedes estar pagando hasta 2.000 euros de más al año por la aplicación de la cláusula de suelo. Asamblea informativa organizada por Ausbank. Tenemos soluciones. Viernes 7 de junio a las 4 de la tarde. Centro Cívico Aldave. Entrada gratuita. La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios. Ausbank te espera este viernes. Revélate. Recupera tu dinero.